¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad UPM? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren lo mejor posible. Acá Julián con un nuevo video. En el día de hoy vamos a abordar algo que es básico, pero es los cimientos de nuestro proyecto. ¿Cómo hacer correctamente una gacetilla de prensa? Pará, pará, no te vayas. Ya sé que seguramente vas a pensar esto, yo ya lo tengo hecho, ya lo sé. No, vemos cientos de gacetillas de prensa mal hechas o directamente que no son gacetillas de prensa, ni Preskit ni nada de eso. Así que quedate hasta el final del video porque una gacetilla de prensa puede ser la diferencia entre que te vayan a escuchar, que un productor vea que el proyecto es profesional o no. Así que es muy importante. Quedate hasta el final del video, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Pero antes de entrar de lleno en materia, como siempre decimos, queríamos recordarte que en UPM estamos dando cursos. Si estás en un momento muy difícil económico y querés autopromocionarte, es decir, de forma autónoma promocionar tu música, tenemos cursos muy accesibles y son cortitos al pie de videos que te van a servir y la verdad se pueden poner en práctica desde el minuto uno de verlos. Como primera medida, en promoción en TikTok, que es la red social del momento, que tiene un motor muy optimizado porque está buscando que gente se registre, entonces nos da más visibilidad y hay que aprovecharlo. Ya hace unos años que hace eso. En segundo lugar, Instagram, que es uno de los motores de búsqueda más importantes hoy en día en lo que es posicionamiento de marca y de artista, en nuestro caso. Y como número 3, de Facebook, que no hay que olvidarnos que es una red neuronal que está trabajando hace mucho tiempo y funciona muy bien. Así que bueno, acá te dejo el enlace por si querés chusmear. Igualmente en la descripción va a estar el enlace para que le puedas hacer clic más fácilmente. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos por ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos y amigas de la comunidad UPM Vamos a dividirlo en partes. Número 1. La lacetilla de prensa tiene que tener una extensión justa. Es decir, ni muy corta, ni un telegrama. Somos una banda de rock de zona norte, saludos. Porque no estás diciendo nada, ni cinco hojas. Porque muchos proyectos se extienden y dicen, tocamos acá, 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 acá. Y bueno, una banda puede tener 3.000 shows, pero no le interesa al periodista o a la persona que va a leer eso. O sea, que tiene que tener una extensión de quizás media carilla de Word o una carilla entera, puede ser completa. La segunda parte. Vamos a comenzar contando el origen del proyecto. De dónde somos, en qué año. Eso está bien ponerlo. Después, vamos a pasar a la parte número 3, creo, si no me estoy perdiendo con los números. Que es básicamente darle picante a la gacetilla. Que tiene que ver con las influencias, anécdotas que puede haber de la grabación. Porque esto lo tiene que pensar de esta forma. El periodista, que en general el mayor volumen de gente que va a ver eso son periodistas. Tiene que tener algo de qué agarrarse para hacer la reseña o la entrevista. O algo que diga, bueno, mirá qué interesante esto que pasó, qué gracioso, demás. Si nosotros solamente hacemos algo muy escueto, sin contar mucho. No va a tener material la persona que lo lea para generar algo o para que le genere algo. Entonces, lo ideal es poner las influencias, a qué sonido están buscando con lo que hacen. Insisto, anécdotas de grabación, en dónde grabaron, en varias cuestiones. Y en número 4, ahí a lo último van a poner lo que están presentando en ese momento. Por eso es muy importante que la gacetilla no esté en un PDF cerrado que no se puede editar. Por dos motivos. Primero, es que los periodistas muchas veces directamente cortan y pegan. Va a haber sitios web que van a cortar y van a pegar su gacetilla. Y va a haber otros que el periodista va a querer citar cosas. Y es muy frustrante ver que es un PDF y que no se puede copiar, pegar. O hay algún tipo de error con el archivo y demás. Y la segunda cuestión es mantenerla actualizada. Si nosotros tenemos una gacetilla de X año que estábamos presentando, X disco. Y ahora resulta que pasaron tres años y estamos presentando otro y no lo aclaramos. Va a quedar todo viejo y no se va a entender. Entonces es muy importante tenerla en formato Word, por ejemplo. Y para ir modificando ciertas cositas, se va un integrante, viene otro. A nosotros, en el sello nos pasa todo el tiempo. Las bandas o los artistas suben y dicen, uy, salió en tal medio la gacetilla esa y está desactualizada. Pedile que la bajen. No, no es culpa del medio. Es culpa tuya que no tenés los ojos en el proyecto. Y que estás con tanta ansiedad que no te fijás ni lo que está subiendo a nuestra nube de contenido. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Así que bueno, si llegaste hasta acá y te resultó informativo, te sirvió, no olvides dejarnos un buen like, de suscribirte y activar la campanilla de notificaciones. Así YouTube te informa cada vez que subimos uno de estos videos para darte una mano. Y no te olvides también de los cursos que están realmente muy económicos y te van a servir. Te lo decimos sinceramente porque están teniendo excelentes resultados todos los artistas y bandas que los adquieren. Y insisto, están muy económicos a precio pandemia. Y no te olvides de seguirnos en arrobaupm y un bajo que hay en Instagram. Que también tiramos data e información y también avisamos de nuevos videos por si no alcanzás o no abrís la app de YouTube normalmente. Así que bueno, hasta acá hemos llegado hoy. Muchas gracias por el amor y el cariño que nos están brindando por acá y por Instagram. La verdad que nos llega mucho. Por más que yo soy la cara visible de este sello, hay un grupo detrás que realmente lo siente y lo valora mucho. Así que bueno, como digo siempre, nos vemos en la próxima. Pero no te vayas que vienen los videos relacionados. ¡Gracias!